...oportunidad de completar los proyectos propios de cada administración. Señor, ¿qué va a ser cuando la propuesta que usted hace se basa en un escenario optimista en el sentido de que los alcaldes y diputados sean realmente eficientes? ¿Pero qué va a pasar cuando evidentemente un alcalde sea ineficiente en sus funciones? ¿En ese caso se prolongará un periodo de retrasos a un ayuntamiento? Recordemos que ya hay mecanismos establecidos en la ley cuando eso sucede. Hay órganos jurisdiccionales que les corresponden atribuciones en caso establecido en la ley y que sea necesaria la desaparición de poderes. ¿Como la revocación de mandato? Esa es otra figura que está en libertad en el Congreso de revisar. O sea, nosotros no estamos limitados a ninguna acción y aportación que ésta pueda consolidar herramientas para que sean más eficientes y consistentes las administraciones. Pero usted ayer decía que no hay consenso sobre la reelección consecutiva. El Senado se aprobó en la Cámara Noca. ¿Cuál es su opinión particular? O sea, yo decía que en el Senado se aprobó la de legisladores, nada más, no de presidentes municipales. Por lo tanto, no hay consenso en ninguna parte respecto a las presidencias municipales. Porque se atribuye a la operación o posibilidad de operación de los ejecutivos municipales y estatales como federal de los programas sociales y que éstas pudieran llevar una conducción que facilitara con mayor oportunidad la reelección y llevaría un grado de inequidad con quienes no tienen atribuciones o facultades. Ese es el principio que ha mantenido en ese debate. Pero los legisladores, como no operan directamente en programas administrativos, no tienen a su cargo personal, no ejecutan presupuesto, no tienen estructuras, pues le limita ese riesgo que se observa en una discusión no terminada en la reelección de los ejecutivos. ¿El concepto de la huida de Diego Parmex? ¿De la huida de qué? De Diego Parmex. No señor, yo ayer lo vi, estuvo sentado en el presidio de un evento ayer por la tarde, ahí estuvo Mancarrés, estuvo platicando. No tengo conocimiento, pero además descalifico esa expresión porque lo vi, platicué con él y platicamos de muchos temas. Estuvimos ahí en el centro de convenciones el día de ayer por la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, 7, ahí lo vi. Gobernador, buen día. Ayer el director de la Gobernación decía que estaban prácticamente convocados hablando de leyes humanitados, de alguna manera detenidos porque los únicos cosas que corten la ley de alcoholes para regular a las pares y demás, así como que no hay regulación para traer mis de dudas, se refiere a los usuarios, pero en casos de que uno de estos locales se abre lento y con el riesgo a la seguridad de la ciudadanía, ya va de necesarias reformas a la ley. Y ese sentido se ocurre en un asunto. He tenido algunas expresiones de algunos legisladores y aquí voy a ventanear al presidente del Congreso que ese tema en otras aristas me los ha planteado. desde la manera en que se controlen las licencias de manejo por conducir en estado de embriaguez hasta la operación y facultades de los órganos contestados para ello. Yo creo que el Congreso tiene la oportunidad de establecer herramientas, como lo hemos hecho ya en el Código Penal, herramientas para que sea más eficiente la autoridad en la manera de controlar y sobre todo ahora que esos espacios se han convertido en lugares de riesgo. ¿En ese sentido, ahorita, como están las cosas, no hay manera de sancionar en lugares de riesgo? Hay voluntad. Hay voluntad y hemos estado buscando la forma y tal hay que hemos cerrado el 40% de los permisos, hemos negado su renovación, que esa es una condición en la que sí hay facultades para el Estado y se han cancelado 40% de los permisos que estaban vigentes en el 2010. ¿En lugares como el Jalenton, el Código Penal? Bueno, esos temas se tendrán que desahogar de manera decisiva. Yo no puedo de ninguna manera emitir un juicio cuando no tengo los elementos suficientes para ello. Yo creo que quien prejuicia una acción atenta en contra de los derechos. Los ciudadanos no digo que haya o no. Hay que revisarlo y la autoridad está trabajando.